Ella tenía un novio que le hacía sentir Que estaba soltera y ahora me busca a mí Ella tenía un novio que le hacía sentir Que estaba soltera y ahora me busca a mí Por eso es que le dio banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga, dándole corte, baby, con su falda Por eso es que le dio banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga, dándole corte, baby, con su falda Se combina la cartera con los zapatos Versace Los finde pa' mi cama, las 9 de los tecachi Tiene corte nena buena, pero es mala pa' que cachi Que no se asuma lejos, lo pongo a bailar mariachi Y dale, prendelos El finde enciéndelos Deme tu sazona, lo tengo calderón Conmigo se arrodilló, pero no le pido adiós Una chica como tú, yo no he visto Me robó la mirada, no resisto Los fines de semana yo la desvisto Se tiró pa'l piso, la vi del segundo piso Me dejó envuelto, ella me tira un hechizo Me la acerco por su pelo rizo La mano va pa'l piso Si la disco pasó, se hizo Se tomó una pila y se me puso bellacona Lo dato, perreando, se ganó un broma Y ella se creyó banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga Dándole el corte, baby, con su falda Por eso es que le dio banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga Dándole el corte, baby, con su falda Y ahora que dio zapatos Su cuerpo no puede con tanta sed La pilita la tiene con arrebato nivel 3 Su mente no aguanta, piensa en solo Rompe la pista de baila La historia con su to'a Subió un trailer Y dale, y dale Que sube la música al par y no pare Y que se abra los mares Que ella está pasando por el medio fire Y tal, y tal Lo tiene con el premio viendo los panes Y tanto que trae vacayo parece que su marca tiene ni madre La vendió, tiró la flecha equivocada Ella era una niña buena Se volvió una niña mala Enrola unos varios finos Con loja del puerto de hadas No ha llegado a la casa De la semana pasada Pero gana ella factura No pesca millonario Porque ella se paga sola La baby está bien buena Esa mami sí que está dura Se manda a hacer los labios El fácil ya está a la cola La pantera y la pistola Por eso es que le dio banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga Dándole el corte, baby, con su falda Por eso es que le dio banda a banda Ahora se hizo adicta la parranda Anda, en la pista la mami manda Tiene su ganga Dándole el corte, baby, con su falda Ella no cree en el amor No quiere relación Solo quiere party, alcohol y prende un blunt No quiere que la salen Solo conmigo se viene No le doy color Por eso nadie la detiene Dale, dale, pégate Dale, dale, suéltate Dale, dale, tráctame Como tú quieras Mami que ya no ando con la pera Y si tú me llamas, baby Yo tengo lo tuyo Que no pruebe en suerte Que pruebe y yo lo destruyo Tú me llamas, baby Yo tengo lo tuyo Que no pruebe en suerte Que pruebe y yo lo destruyo Ella tenía un novio Que le hacía sentir Que estaba soltera Y ahora me busca a mí Solicita al bebecito, cito Con giles no compito Ella que era mi dragón Ya le contaron de mi mito Ella que eres cariñito Que lo juraste de los 25 Yo me hago rico, 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 rico Me dijeron que el bebecito lo hace bien rico, 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 rico Y como te lo explico Tengo una morena dentro de mi cabaña Que le doy bien duro hasta la mañana Tengo una morena dentro de mi cabaña Que le doy bien duro hasta la mañana Pégate el show, pégate el show, pégate el show, show, show Dímelo Funky Dímelo Pablo, Antonio El bebecito Los beat bang Y yo Brian Vázquez El doble B Ve, 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 ve El doble B Ve, ve, ve Dímelo Daco Y se lo guito El doble B El doble B El doble B